Cordero de Dios que quita, los pecados del mundo, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios que quita, los pecados del mundo, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, los pecados del mundo. Cordero de Dios, ten compasión de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!